En mi, cuando lo hago, con la mano de la mano duro El rock, el rock and roll El rock, el rock and roll Yo sé que dos, igual que yo, seguí sintiendo a tu imperio Y si no quieres salir, no te sientas morir Porque el segundo sale, cuando va de la mano el rock El rock, el rock and roll El rock, el rock, el rock and roll El rock and roll El rock, el rock and roll El rock, el rock and roll El rock and roll El rock and roll Yo sé que dos, igual que yo, seguí sintiendo a tu imperio Y si no quieres salir, no te sientas morir Porque seguro saben, cuando va de la mano el rock El rock, el rock and roll El rock and roll El rock and roll El rock and roll ¡El mundo! ¡El mundo! ¡El mundo!